Para mí, primero mucha ilusión, porque a esta universidad le tengo mucho cariño porque es donde comencé mi carrera profesional. Empecé aquí, hice teleco, después hice un doctorado en la Universidad de Cambridge, hice un MBA en MIT en Boston y después ya es cuando me quedé en Estados Unidos montando empresas tecnológicas, ya llevo tres. Pero bueno, como te digo, le tengo mucho cariño a esta institución y también me hace mucha ilusión que la universidad se haya volcado con el emprendimiento porque yo creo que es lo que trae la innovación y hace que las invenciones que se hacen en la universidad acaben teniendo aplicaciones prácticas. Entonces, primero me hace mucha ilusión por mi parte que me hagan embajador y segundo me hace mucha ilusión que la universidad se vuelque con el emprendimiento. Hay gente que dice que si esto de emprendedor se hace o se nace, en mi caso me hice y me hice ya muy tarde porque ya, como te he comentado, primero hice la carrera de teleco pero después también hice un doctorado. Yo iba para académico hasta que después, más tarde, cuando tenía casi 30 años, es cuando decidí ser emprendedor. Aquí en la universidad pues estaba muy, muy, muy volcado con la vida académica. Creo que también los tiempos han cambiado. Antes, en los años 90, que es cuando estudié yo, parecía que había dos caminos profesionales muy diferenciados que era o tenías una vida académica o tenías una vida relacionada por ser empresario, emprendedor, montar un negocio y ahora yo creo que estos dos caminos se están convergiendo y hay gente que tiene una vida académica con mucho éxito y acaba siendo emprendedor también. Yo he montado tres empresas tecnológicas, las tres. La primera se llamó Pixable en Nueva York, una empresa de internet de consumo con más de 10 millones de usuarios. Nos compraron en el año 2012 una empresa de Singapur llamada Singapur Telecom. Más tarde monté una empresa que se llamaba Contactive, que era un identificador de llamadas para el teléfono móvil. También nos compraron este enero pasado, en enero de 2015 y ahora estoy montando una empresa que se llama Cover Wallet, que es llevar el mundo de la tecnología a la comercialización de seguros para empresas. Es una empresa que básicamente es una aseguradora para pequeñas empresas, pues una cafetería, un taller de coches, un gimnasio. Al final, todas las empresas del mundo necesitan seguros, seguros de responsabilidad civil o de propiedad y nosotros les ayudamos a saber exactamente qué tipo de seguro necesitan y a ofrecérselo y comercializarlo.